Oh, yo en brazo, ya me te gusta lo más que lo normal Todos mis sentidos están pidiendo más Me seguí tomando sin mi corazón Oh, despacito, quiero que te diga tu pelo despacito Quiero que te diga cosas a lo oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Oh, despacito, quiero que te diga tu pelo despacito Quiero que te diga tu pelo despacito Quieres en tu cuerpo todo malustito Quiero que te diga tu pelo despacito Quiero que te diga mi boca De mi cuerpo el favorito Yo me quiero que te diga tu pelo despacito Quiero compartir con tu Trico Y que te quedes conmigo Si te pido un beso vendándolo Yo sé que te halo vendándolo Me voy de afundar y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!